A estos dos, Dios mío, señora, cállese la boca, no diga nada mejor para no salir a decirle las cosas como son. De manera sarcástica, está dentro de los videos de esa señora, y aquí lo tengo como prueba también. ¿Qué quiere que lo saque? Para que el público escuche lo que esa señora está diciendo. De tomar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dios creó todo, pero no para embutírselo en abundancia. ¿Me dejo entender lo que le estoy diciendo, por si no lo sabe? Pues yo puedo tomar, pero no tomar hasta llegar a todos los días, todas las semanas. No, señora, no se equivoque, no transforme la palabra como a usted se le venga en gana, como lo ha hecho desde el día uno. Yo puedo tomar vino, Dios tomó vino, Jesús tomó vino. Y puedo tomar vino, pero no al extremo de emborracharme y perderme en la calle, estar tirado en la calle haciendo cosas que no debo. Uno tiene que tomar con sabiduría, pero dice ella que va a regirse de lo que le diga su pastorcito que termina siendo su hijo. Claro, por supuesto, pero no te riges a lo que dice nuestro creador, porque ya te hemos escuchado en el canal decir que pues lo que se metan con tus hijos, tú deja de ser cristiana por defenderlos. Entonces no te riges a lo que dice Dios, pero si te riges a lo que dice tu hija, vergüenza debería darte. Cállate la boca, muerde la lengua y aprende a ser cristiano, porque yo creo que ser cristiano no solamente es mover la boca, sino demostrarlo con los hechos. Ah, van a decir ahora, pero tú estás criticando, tengo un problema. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano!